Conforme han ido pasando las temporadas o capítulos, el Spider-Verse ha ido creciendo poco a poco dentro de Fortnite hasta tal punto de que ya tenemos un total de 7 skins o 7 versiones completamente diferentes. Si no mal recuerdo, la primera skin de Spider-Man fue la del pase de batalla de la temporada 1 del capítulo 3 y la última sería la de esta temporada 4 del capítulo 5, la cual llevaría por nombre Iron Spider. En este video estaré ordenando estas 7 skins o estas 7 versiones, empezando por la peor y terminando por la mejor, tomando como base el tema del diseño. Antes de empezar con este top, desde mi punto de vista todas y cada una de las skins de Spider-Man son de las mejores, sin embargo hay algunas que son mucho más interesantes que otras. Recuerden que este únicamente sería mi punto de vista, por lo que cada uno tiene su propia opinión. El lugar opuesto número 7 lo tendría el skin de Spider-Man Zero. Esta skin salió en la temporada 3 del capítulo 3 como parte de los cómics de Zero War, que de hecho fue una colaboración que Fortnite tuvo con Mariel en ese momento. Con los cómics de Zero War aparte de tener bastante información importante, también pudimos conseguir algunas cuantas recompensas dentro de las cuales encontrábamos 3 skins. Lo que Fortnite hizo en ese momento fue tomar a algunos de los personajes más icónicos del mundo de Marvel para crear su propia versión. Como resultado tuvimos al Hulkbuster con su estilo de los 7, a Wolverine Zero, así como también a Spider-Man Zero. Este personaje toma como base los colores y rasgos del Spider-Man clásico, sin embargo Fortnite y Epic Games tomaron la decisión de hacer algunos cuantos cambios. En lugar de que su traje sea completo como ya lo hemos visto en la mayoría de las ocasiones, Spider-Man Zero está utilizando una especie de armadura o protecciones. Desde mi punto de vista no es una versión para nada mala, sin embargo creo que no supera a los demás. Creo que el diseño un tanto más agresivo que Fortnite hizo con este personaje, nos deja con una de las versiones más interesantes de Spider-Man. En el lugar número 6 tenemos al Spider-Man de Tom Holland o de la película de No Way Home. Esta como tal fue la segunda skin de Spider-Man que llegó a Fortnite, ya que estuvo disponible en la temporada 1 del capítulo 3. Si no mal recuerdo, en ese momento incluso se anunció como parte el evento del Winterfest. Esta colaboración estuvo creando bastante hype, ya que en la película de No Way Home podíamos ver a las tres versiones de Spider-Man juntos, como sería la de Tobey Maguire, Andrew Garfield, así como también Tom Holland. Al principio se pensaba que podríamos llegar a tener estas tres versiones de Spider-Man dentro de Fortnite, sin embargo como ya nos pudimos dar cuenta, lamentablemente no fue así. Únicamente tuvimos al Spider-Man de Tom Holland, que desde mi punto de vista no es nada malo. A diferencia del Spider-Man clásico, esta versión se caracteriza por estar utilizando tanto el rojo, así como también esta especie de negro o azul muy oscuro. Tengo que admitir que no es mi Spider-Man favorito, sin embargo su traje tiene muchos detalles interesantes. En este caso este skin cuenta con tres diferentes estilos, que sería tanto el estilo base, el estilo sin la máscara o de Tom Holland, así como también el estilo de traje negro y dorado. Este traje o este estilo es mi favorito de este skin, aparte de que es una referencia directa a lo que se pudo ver en la película. Como ya se pudieron dar cuenta, el skin de Spider-Man No Way Home no es para nada mala. En el top número 5 tenemos a una de mis skins favoritas, que sería directamente Spider-Man 2099. A comparación del Spider-Man clásico, este skin tiene un diseño mucho más tecnológico, aparte de un diseño un tanto más agresivo. Los colores en este caso serían los mismos, sin embargo distribuidos de una forma peculiar. Spider-Man 2099 es una de las versiones más musculosas, sin embargo prácticamente no te va a molestar al momento de jugar. Cuando este skin salió por primera vez en la temporada 2 de capítulo 4, pudimos encontrar algunos otros cosméticos, como sería tanto su mochila así como también su pico. Algo curioso a tomar en cuenta es que esta versión sería la única en estar utilizando capa. En la película de Miles Morales a cross de Spider-Verse, el villano principal fue nada más y nada menos que Spider-Man 2099. Hubiera sido interesante que su skin dentro de Fortnite también tuviera un segundo estilo sin la máscara. En la comunidad se dieron a conocer algunos cuantos conceptos, donde como te puedes dar cuenta el resultado final hubiera sido increíble. En el lugar número 4 encontramos a una de las skins de Spider-Man más esperadas por una gran parte de la comunidad, como sería directamente Miles Morales. En la temporada 2 de capítulo 4 llegaron dos de las mejores skins de Spider-Man. Miles Morales en lugar de estar utilizando los típicos colores rojo y azul, en este caso utilizaría los colores tanto negro y rojo. Su traje sin duda alguna es uno de los más característicos y de hecho de mis favoritos. Dentro de Fortnite esta es una de las skins más cómodas para utilizar, ya que Miles Morales en este caso es bastante delgado. A pesar de que su diseño puede parecer un tanto sencillo, hay que admitir que es uno de los mejores. Miles Morales en este caso cuenta con dos diferentes estilos, que sería tanto con la máscara así como también sin ella, donde lo podemos ver un poco más a detalle. Desde mi punto de vista esta es una de las mejores skins de Spider-Man, ya que tanto es bastante cómodo de utilizar, así como también tiene un diseño sorprendente. Cuando Miles Morales salió en la tienda pudimos encontrar uno de los cosméticos más curiosos, que sería directamente el pico de Spider-Ham. No la incluyo en este top ya que va a ser un tanto complicado encontrar un lugar, sin embargo sí es de las versiones más curiosas. En el puesto número 3 tenemos a nada más y nada menos que Spider-Wen. Lamentablemente esta es una colaboración del pase de batalla de la temporada 4 del capítulo 3, por lo tanto ya no se puede conseguir. A pesar de todo esto hay que admitir que es una de las mejores versiones de Spider-Man que ha llegado al juego. El traje de Gwen se caracteriza por los colores tanto blanco, rosa y negro, así como también por utilizar sus típicos converse. Desde mi punto de vista creo que es uno de los mejores diseños y completamente diferente a comparación de los demás. Spider-Wen en este caso cuenta con bastantes estilos, como sería el estilo base, sin la máscara, así como también los super estilos de su temporada. Dentro de las partidas y en el lobby a esta skin se le puede ver un efecto de color rosa, que de hecho esto es algo bastante característico de las películas. Spider-Wen sin duda alguna es una de las mejores skins, y por eso se queda con el top número 3. Con la temporada 4 del capítulo 5 tenemos una nueva skin para este top, que sería directamente Iron Spider. La razón por la que lo estoy poniendo en el top número 2 es porque me parece una de las versiones más sorprendentes. Iron Spider en este caso estaría utilizando un traje estilo robótico con los colores tanto rojo así como también dorado. Este skin cuenta con dos diferentes estilos, que sería tanto sin la máscara así como también con ella. Dentro de las partidas es un skin muy cómodo de utilizar, aparte de que se ve sorprendente. Desde mi punto de vista creo que fácilmente supera algunas de sus versiones anteriores. Un punto bueno de Iron Spider es que también cuenta con algunos otros cosméticos interesantes, como sería una mochila que se puede combinar con otras skins, un pico que no está mal, así como también un ala delta, que sin duda alguna es una de las más curiosas. El gesto que nos incluye su lote en la tienda también es uno de los más interesantes y divertidos. Por todas estas razones es que desde mi punto de vista, Iron Spider se quedaría con este top número 2. Sé que únicamente llevamos algunos cuantos días desde que se vio a conocer, sin embargo por lo menos para mí es una de las mejores versiones. Desde el día de ayer con el cambio de la tienda ya tenemos totalmente disponible el lote de esta skin, el cual tendrá un costo de 2.600 pavos. En este caso lo que nos incluye sería el skin con los dos estilos que les estuve comentando hace un momento, también tenemos su estilo para el modo de Lego, la mochila, el pico, el ala delta, un instrumento para festival que sería una guitarra, también tenemos el papel y bueno por último sería directamente el gesto. En la tienda también podemos encontrar algunos cuantos cosméticos por separado, como sería el papel por 500 pavos, el gesto por 500 pavos, la guitarra para el festival por un costo de 1.000 pavos, así como también la skin por 2.000 pavos que nos incluía tanto la mochila, el pico y por último el ala delta. Recuerden que si compran este skin o cualquier otro cosmético, les agradecería mucho si utilizan el código CARBIEX9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. El top número 1 y la única skin de Spider-Man que nos falta sería la del pase de batalla de la temporada 1 del capítulo 3. Desde mi punto de vista esta es una de las mejores skins de Spider-Man que podemos encontrar dentro de Fortnite, ya que a pesar de que su traje puede parecer un tanto sencillo, hay que admitir que es increíble. En este caso tenemos la versión clásica de este personaje dentro de Fortnite con un resultado sorprendente. Una de las cosas que me gusta de este skin es que también cuenta con dos de los mejores estilos, como sería el traje de fundación futuro, así como también el traje del simbionte. Sinceramente creo que no hay otro skin que supere esta versión, ya que tanto su estilo base así como también sus estilos alternativos son los mejores. Aparte de todo esto, es un skin que dentro de las partidas prácticamente no te va a estorbar, por lo que podríamos decir que es un Spider-Man perfecto. Lamentablemente esta es una skin del pase de batalla, por lo que todos aquellos que no jugaron la temporada en la cual estuvo disponible, ya no la pueden conseguir. Así que pues básicamente este sería mi top de las skins o versiones de Spider-Man que actualmente tenemos disponibles en Fortnite. En el lugar número 7 tenemos Spider-Man 0, en el 6 Spider-Man No Way Home, en el 5 Spider-Man 2099, en el 4 Miles Morales, en el 3 Spider-Wen, en el 2 Iron Spider, y en el primer lugar y como mejor skin a Spider-Man del capítulo 3. Tengan en cuenta que esto únicamente fue mi punto de vista, por lo que cada uno puede hacer su top. Y bueno, pues eso fue todo por el video, si te gustó 3 sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.